Desde hace siete años, con la mentalidad y el enfoque de que sus obras tengan alguna repercusión positiva a nivel social, el artista plástico Mario Zarza Zárraga aporta al mundo del arte exquisitas piezas. Tras haber elaborado El Hombre de los Columpios, una escultura monumental instalada en el Parque La Mexicana en 2018, Zarza presenta Los Tiempos del Vino, un proyecto artístico que consiste en una pieza de óleo sobre tela hecha específicamente para el Museo de la Vid y el vino en Ensenada, Baja California. Este último proyecto, que también tiene la intención de promover la cultura vitivinícola en nuestro país, de la que se habla muy poco. Yo conocí el Valle de Guadalupe hace aproximadamente cuatro años, cuando fui a Tijuana a participar en una exposición colectiva. Entonces nos llevan a conocer el Valle que está a una hora de Tijuana y me enamoro inmediatamente de este lugar. Me impacta mucho. Y es precisamente el Museo de la Vid y el Vino el primer lugar que yo piso dentro del Valle. Y en ese momento pienso, quiero dejar algo en este lugar para la posteridad. El artista vivió cerca de cuatro meses en la región con el objetivo de adentrarse en la cultura vitivinícola, conocer sus paisajes, su gente y sus sabores. Inspirado en la maravillosa historia que el vino ha resguardado en el Valle de Guadalupe desde hace más de un siglo. Quise vivir en el valle para estar, para vivir esa experiencia que es una experiencia única. Entonces, por eso me voy a vivir allá, para poder absorber la cultura del lugar, para poder compenetrarme con la gente local, que es en buena parte responsable de la magia del vino, ¿no? Y bueno, pues sí, observar la naturaleza y vivir los contrastes y los colores y recorrer los viñedos y vivir de primera mano un proceso complejo, que es el proceso de vinificación de la uva. Sarsa desarrolló la obra en siete semanas, un cuadro al óleo sobre tela de dos por tres metros. Es un cuadro muy complejo, donde trato de abarcar lo más posible sin que estéticamente haya un choque. Todo convive, pero hay 20 símbolos o 25 símbolos en el cuadro, cada centímetro tiene un significado. Y también para mí era muy importante resaltar los colores del valle. El vino es cultura. Yo aprendí que el vino es cultura. Y para mí es importante promover la cultura en cualquiera de sus expresiones. También es importante hablar de lo bueno que tenemos en México. Porque si nos damos cuenta de lo bueno que tenemos y de lo ricos que somos, vamos a empezar a cuidar nuestro país. Con información e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.